Siendo los escenarios en que van a competir, y eso ha sucedido con todas las federaciones, con todas las delegaciones de los distintos deportes que van a estar allí. O sea, nos hemos preparado para estar allí. Por eso auguramos un mejor resultado, apostamos a eso. Como bien explicó el presidente del Comité Olímpico, nuestro amigo Luisín Mejía, los factores para ganar son múltiples para que sucedan los hechos. Lo importante es que nosotros hemos cumplido con todo lo que tiene que ver con la preparación y fogueo. Y no me refiero al fogueo que normalmente se le llama en el algod deportivo que precede los dos meses antes. El fogueo durante todo este proceso de participación y competición, de base de entrenamiento, ininterrumpido. Y eso, indudablemente, nos hace decir que nuestros muchachos van preparados. Y tienen que ir, además, como van ahora, acompañados del personal que requieren para asegurar obtener éxito en su participación. Si no llevan al médico, si no llevan al psicólogo, que marca muchas veces la diferencia entre ganar o no una medalla, que empodere de la actitud que tiene que tener el atleta para poder ganar en el momento indicado. Si no se lleva ese personal, pues eso muchas veces marca la diferencia entre ganar y no ganar. Nos hemos asegurado también que ese personal que requiere al atleta, que lo llevan a otras delegaciones y que lo necesite el atleta, esté presente allí, dando soporte, acompañando y garantizando que nuestra atleta vaya en las condiciones óptimas para competir. Nosotros apostamos y aspiramos a un buen resultado. Hemos cumplido con nuestra parte. Distintas otras ocasiones, donde era normal limitarnos como gobierno, como ministerio, a entregar un cheque, a veces para llevar una cosa grande, se está entregando. No ha habido necesidad de eso. Hemos estado supliendo los recursos sostenidamente al Comité Olímpico y directamente a las federaciones en muchos casos. Hemos trabajado en esa dirección en conjunto sin tener que estar haciendo anuncios y recibiendo ellos los recursos que requieren para la preparación que he explicado. El Estado ha invertido algo más de 160 millones de pesos en este esfuerzo que ha implicado la preparación, equipamiento en algunos casos y también todos los procesos de fogueo y base de entrenamiento de nuestros atletas que estaban previstos, además, y consignados en el presupuesto de este año 2018. Decirle que este lunes, al mediodía, nuestro presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, va a entregar la bandera a la delegación en el Palacio Nacional, la bandera que deberá ser ondeada muchas veces en estos Juegos Centroamericanos que se realizarán del 19 de julio al 3 de agosto. Esa ceremonia, esa entrega formal a la delegación, se hará al mediodía, en presencia de los que dirigen la delegación y de los atletas que podrán estar presentes ese día, el lunes próximo a la 12. Nosotros, en el mes de diciembre, en este mismo escenario, o sea, en esta misma instalación, le anunciamos a nuestros atletas un conjunto de incentivos que empezarán a aplicarse justamente a partir de este inicio formal del ciclo olímpico que son los 23 Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, en función de las obtenciones de medallas que ellos logran. Eso es un compromiso que hemos asumido y que vamos a honrar. Muchas gracias. Gracias. Al presidente de lucha, al señor Mesa y al señor Zamora, que está aquí, que ustedes nos permitan que cuando termine esta rueda de prensa ellos les van a dar una información de una actividad que tenemos de uno de nuestros deportes con una visita súper especial que viene al país de atletas en un triangular que va a haber aquí de un deporte. Quiero pedirles, por favor, y que ustedes pongan para que sepan quiénes vienen y ellos les van a informar. La pregunta nos tocó un chin a cada uno. El desglose de los incentivos se lo va, aunque él dio detalle, el ministro. La inversión. Antes que de la pregunta, es uno de los días de satisfacción porque ustedes nos han pedido que le demos información y con la pregunta nos damos cuenta que se la vamos a dar todas porque no hay misterio. Uno, la inversión. El presupuesto se programó 160 millones. Pudiera haber un chin más porque, y yo siempre me negaba a dar ese número, porque en esta cotilla va a surgir un poco más cuando vienen los vuelos y que aumentan y hay que subir. Ahora se presentó que unos atletas iban de aquí, pero es de Miami para acá y eso aumenta. Presupuesto se programó 160 y eso estamos gastando. Quiero decir que fue una de las preguntas, la última, de David Salvador. Si hubo tiempo suficiente para preparar a los atletas, sí, porque no tuvimos problemas con los recursos. Por ejemplo, aquí está solo hoy el señor presidente de karate. Sus atletas están en España entrenando. Ahí anda Francisco Camacho, que está ahí. Sus atletas están en San Luis Potosí, en la altura, entrenando. Ahí estaba el señor Ramos, los atletas están en Wellington. El señor Osuna está en Jarabacoa. Lucha está en Brasil. Eso se llama la inversión. Lo que usted anunció y nosotros no tenemos problemas porque se ha cumplido con eso. Y con eso concluyo. En un término real de eso. Entonces, hoy, cuando les dije al principio que es el DRM, nosotros le vamos, ahí están los dos, los dos responsables. A partir de mañana, cuando venga la lista del DRM y cuando se concluya, le vamos a dar el listado por completo de los que salen cada día, porque no es ni hoy ni mañana. Eso se completa entre hoy y mañana, por día. Pero le vamos a agregar algo más. Un día va a trabajar Vicente, un día Ramón. Nosotros le vamos a poner en contacto desde el comité con las bases de entrenamiento de nuestros atletas para que ustedes, algunos que hacen esos trabajos, hoy sale un trabajo de pesa, por ejemplo, entonces, que ustedes pueden hablar con los atletas allá en España por videoconferencia. Eso lo vamos a estar haciendo hasta que nos vayamos. Con los que se puedan, algunos sí, otros no. Y si no, ellos le van a hacer una nota. Ramón manda una parte y Vicente manda otra. De los atletas allá, diciendo cómo están los entrenamientos. Entonces, ustedes van a tener, a partir del sábado, a partir del sábado, el calendario de salida ya oficial y los miembros de cada uno. Va a salir lucha, el entrenador y los atletas, con nombre y apellido los que salen. El canal. En casi todas las prestadoras de servicio va a estar. En casi todas. ¿En cuál canal? En el 88. CTV. Lo que pasa es que esto no es bueno que yo esté anunciando algunas prestadoras y todavía no lo he cerrado. Y como tengo varios días, les garantizo que va a ser un hecho sin precedente. Donde hemos puesto ese canal. No es un canal del comité. Es un canal... El señor aquí va a tener su sesión y su trabajo. La ACD. La ACD de ACDS Santiago. Las federaciones. Por ejemplo, estamos haciendo los arreglos para lo que va a anunciar aquí el señor. Retransmitirlo por ahí como se está haciendo con lucha. Con tenis de mesa. Y eso va a ser un concepto. Entonces el canal, más adelante, cuando tenemos todo amarrado, no puedo... Los juegos van por ahí. Pero también los juegos van en ESPN. En ESPN 303. Completito va por ahí. Listado de delegación por deporte el sábado. Tiempo de la clasificación. Sí, el dopaje. Nosotros tenemos un programa dopaje cero. ¿En qué consiste el programa? En que ahora se están haciendo muestras. Esas muestras, yo quiero aclarar, porque en estos días vi algo y no es bueno aclararlo después. Nosotros hacemos... Llevamos alrededor de 70 muestras aleatorias. Son muestras nuestras. Si por casualidad un atleta sale con dificultad, ese atleta se baja del avión. Nosotros no lo anunciamos. Porque no tiene sentido. Lo que nosotros hacemos es no llevarlo. Pero si tenemos que decirle, lo decimos. Pero hay que preguntarnos o saberlo. Ahora, eso no quita porque es aleatorio. Pero si allá en los juegos, por casualidad, hay una situación adversa, ellos dos van a hacer una rueda de prensa y la van a decir de inmediato, junto con el jefe de misión. Nos salió fulano de tal dopado, porque eso hoy día... Tú no puedes cantar victoria hasta que tú no llegues. Porque a veces un medicamento mal administrado o una situación da. Nadie está libre de eso. Hacemos un esfuerzo. Nuestros atletas vienen con mucho tiempo. Aquí hacemos unos 70 pruebas. Y si alguno nos sale con dificultad, lo dejamos aquí. Y se le dirá si es necesario. Eso es el dopaje. Ministro. Se ha dicho, yo lo había dicho también, y se reitera, que estaba previsto en el presupuesto. Y lo que se ha hecho es ejecutarse. Con relación a los incentivos. Los incentivos fueron anunciados en diciembre aquí, en un encuentro con los atletas, donde va a ser una mejora en el parni a aquellos atletas que obtengan medallas. De forma tal que obtengan medallas y que los que no estén en el parni, porque algunos no están, puedan ser incluidos bajo esa nueva condición de atletas medallistas. Adicionalmente a eso, a ellos se les va a anunciar, y ustedes lo van a saber oportunamente, un incentivo por obtener la medalla. Un incentivo por obtener la medalla, pero eso se lo vamos a anunciar oportunamente, no en esta ocasión, en esta rueda de prensa. 62. Bien. Creo que todos están complacidos. Miren, el doctor Pinedo, Milton Pinedo, hemos hecho 62 muestras, 62, Milton.